Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis, Team Luzu? Espero que todos muy, muy, muy bien. Yo ya estoy de vuelta de mis vacaciones, la verdad es que lo he pasado increíble, y acabo de abrir el Fortnite, digo, vamos a ver los desafíos, vamos a ver qué ocurre. Hay muchas noticias, os voy a informar de algunas cosas, pero me he encontrado con todo en llamas, o sea, ¿qué mierda ha pasado estos días? Me voy una semana y todo explota, todo el mundo quejándose de cosas, aparecen cosas increíbles, epicidades... No me puedo marchar, no me puedo marchar porque es que se derrumba todo. Pero en fin, supongo que la primera noticia y más importante pueda ser la aparición de la nueva skin secreta de la temporada 8. Se llama Ruina y ha puesto Fortnite justo esta mañana un tuit que dice Poseedores del pase de batalla, preparaos para Ruina, el traje de la semana 8 del pase de batalla ha sido revelado. Complea tus desafíos semanales para desbloquear a Ruina en la semana 8. Esto, o sea, tiene una pinta increíble. Vamos a analizar un momento la skin porque fijaos que tiene todavía esa temática como de lava, o sea, sigue el rollo del volcán y parece ser que va a ser algún tipo de guerrero de fuego o algo así. Todavía no nos lo enseñan muchísimo. Yo tengo los desafíos completados hasta la semana 4 porque como he estado fuera no los tengo. Tengo casi la semana 5 completa, tengo la semana 6 en 0%. Damn. Pero como repito siempre, es el momento para que os pongáis a hacer los desafíos porque en la semana 8 recibiremos esta skin que es la skin secreta que hay en cada pase de batalla de cada temporada. Tengo muchísimas ganas de verla y en cuanto la tenga os juro que haré un vídeo al instante y os diré Boys, venid aquí. Tengo fuego, tengo llamas. Lo traigo calentito. Os recuerdo por cierto que podéis apoyarme, sí, 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 con el código Luzu en la tienda de Fortnite. Vais a apoyar un creador, ponéis, mira, a mí se me ha borrado ya porque siempre os digo, se borra cada X semanas. Así que ponéis Luzu ahí, aceptar y así me apoyáis como creador de contenido de Fortnite. Cosa que os agradezco muchísimo. Tenemos algunas skins nuevas. Estos días ha habido algunas que he podido comprar, otras no porque estaba de vacaciones. Me he comido la del cactus. O sea, esa se me ha pasado porque estaba surfeando, estaba súper relax y no la he conseguido. Así que ahí hay una skin que no he conseguido que tendré que esperar a otro momento. Es la de la chica que tiene el disfraz ese, ese, el cactus. Pero como os decía, están ocurriendo muchas cosas en el mapa. Yo como llevo unos días sin entrar al juego, ya os digo, no tengo ni idea de si son nuevas o si acaban de ocurrir justo hoy. Así que eso es algo en lo que me vas a tener que ayudar, me vas a tener que decir si ha ocurrido justo hoy o si llevamos unos días así. Un segundo, voy a romper todo esto. No os preocupéis, no tengo tantísima suerte de que, oh, me acabo de encontrar dos llamas seguidas. Estoy en el patio de juegos, o sea, relax, chill. Ahí vamos. Pero el caso es que estaba justo ahora echando una partida, mirando el tema de los desafíos y me he dado cuenta de que ha ocurrido algo. Ya sabéis que en las últimas semanas han empezado a aparecer algunos camiones de recolección, como de excavación, de investigación a lo largo del mapa en algunos lugares. Y de repente he venido a Socavón y, oh, my, my, oh, my God, ¿qué está ocurriendo en Socavón? Falta la mitad de Socavón y, oh, Dios mío, Socavón se está hundiendo en la llama. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le están haciendo a mi Socavón? ¿Por qué me tienen que hacer estas cosas siempre? Con el cariño que yo le tengo a Socavón, espero que no se hunda todo en la lava. Pero ya decía cuando apareció el volcán, yo tengo la teoría de que el volcán eventualmente va a derramar toda la lava y va a avanzar hasta Socavón y va a ser un río que llene todo el hueco que forma Socavón, ¿no? Todo este agujero me va a dar mucha pena porque me encanta Socavón, pero es que esto tiene toda la pinta de que va a acabar así. Vamos a quemarnos un poco a subir la temperatura. Oh, sí. No sé si hay algún otro lugar en el mapa que esté en estas condiciones. Yo de momento no he visto nada más. ¡Uh! Jesus, o sea, no puedo matar a nadie, pero... Hell yeah, my boy. Igual y como os decía, esa no es la única cosa que ha aparecido en el mapa porque ya hace cosa de una semana y media o por ahí apareció otra excavación que estaba justo aquí al lado de la separación con el desierto. Fijaos. No sé si a alguien más le ocurre, pero a mí esto me recuerda mucho a la temporada... ¿Qué fue la temporada 4? La de los superhéroes. No me acuerdo muy bien ahora, pero cuando cayó el meteorito y después había como un montón de convoys de camiones que se iban llevando los otros el meteorito de las zonas de los impactos y todo eso. ¿Os acordáis que iban apareciendo por el mapa y se iban moviendo a lo largo de los días? Pues me recuerda un poco a eso. Fijaos. Por aquí tenemos también los huesitos. Pero bueno, ya os digo, esta lleva bastante tiempo. El tema es que la de Socavón acaba de aparecer. Y desconozco si hay alguna más. Como siempre os digo, id a los comentarios, mantenednos a todos informados porque yo mismo acabo de volver de vacaciones y no sé qué es lo que está ocurriendo. O sea, me he encontrado... Eso es como el meme del tío que entra en la casa y está todo en llamas en la fiesta. Pues esto es igual. O sea, Luzu ha llegado y está todo... Se ha ido a la mierda y no entiendo qué está ocurriendo. Así que investigaré y os mantendré informados. También hay algo que ha seguido formando muchísimo revuelo en los últimos días. He podido verlo a través de redes sociales mientras estaba de vacaciones. Y es el tema de las últimas actualizaciones. Ya sabéis que justo antes de marcharme tuvimos una actualización en la que os contaba que habían quitado el tema de que nos den materiales y vida o escudo por eliminaciones. Que Epic estaba haciendo eso para quitarle un poco de agresividad a las partidas. Porque había jugadores que eran excesivamente agresivos en las partidas públicas para lo que Epic quería. Estaba transformando las partidas públicas casi en scrims en muchos casos. Ya sé que muchos no tendréis esa experiencia o muchos tenéis un buen nivel como para poder jugar en esas circunstancias. Pero también tenéis que pensar que hay muchos jugadores que no tienen tanta experiencia y que están aprendiendo a jugar en esas partidas públicas. Que están aprendiendo a ser mejores a lo largo de esas partidas públicas. Entonces, como os digo, ha habido mucha discusión en internet, mucha discusión en redes sociales. Y mucha gente que estaba pidiendo a Epic que revertiese los cambios que habían hecho. Yo creo que Epic no lo va a hacer. Pero esto ha creado como una oleada de gente que está quejándose sin parar. Me ha sorprendido porque los jugadores en general, cualquier persona que juegue a Fortnite se queje de algún cambio que ha habido en el juego. Pues hombre, siempre me parece algo normal. Ocurren todos los juegos, cada vez que hay actualizaciones, cada vez que hay algún cambio. Pero me ha sorprendido ver a muchísima gente, especialmente de aquí, de Estados Unidos, en plan quejándose constantemente con cada tweet que pone Fortnite. Pidiendo que reviertan eso, quejándose todo el rato. Y en mi cabeza, ya os expliqué mi punto de vista con todo esto. Yo prefiero el tema de las bonificaciones por eliminaciones. Que nos den vida, que nos den escudo, que nos den materiales. Pero entiendo por qué Epic ha hecho esos cambios. Entiendo que están intentando hacer un juego que sea más amistoso para todo el mundo. No solo para la gente que juega bien. Que todo el mundo pueda venir y pasarlo bien. Y que quizá esos cambios que habían hecho estaban trayendo un grado, como ellos decían, de agresividad a las partidas. Que no beneficia a los jugadores más novatos. Para que puedan alcanzar el nivel de esos jugadores que sí disfrutan de ese tipo de juego. Porque he visto a mucha gente usar ese argumento. Decir, bueno, pues que mejoren, que jueguen y que mejoren. Pero es que tienes que entender que tú y yo mejoramos en unas circunstancias que no eran estas. O sea, tú y yo, hablo tú, me refiero a esa persona que se queja. Tú y yo hemos tenido un tiempo de adaptación. En el cual hemos estado un año y pico jugando a Fortnite. En circunstancias o en situaciones que eran más favorables. Sin este tipo de jugadores tan agresivos. En el que todos íbamos evolucionando un poco. Y hay jugadores que se unen quizá ahora al juego y no tienen esa oportunidad. Y creo que por eso Fortnite Epic ha utilizado el modo arena y el modo de partidas públicas. Para separar un poco esos dos tipos de jugador. Esas dos formas de jugar. La gente se puede quejar al final del día todo lo que quieran. Pueden llorar por Twitter, todo lo que sea. Pero al final es Epic el que va a decidir. Bueno, el que va a... La compañía que va a decidir que es lo que va a ocurrir. Es que creo que lo que mejor podemos hacer es seguir disfrutando del juego. Seguir pasándonoslo bien. Y no preocuparnos tanto. Pues se han hecho ese cambio. Será por algo que ellos han decidido. Porque creen que es mejor para el juego. Y si es mejor para el juego acabará siendo mejor para todos nosotros también. Porque significa que el juego seguirá vivo muchísimo tiempo. Así que, bueno, de momento estas son las cosas que quería hablar con vosotros en el día de hoy. Ya os digo, voy a empezar a hacer los desafíos. A ver si puedo completarlos lo más rápido que pueda. A ver cuándo podemos conseguir ruina. En el momento ya os decía, eh. Os avisaré el momento en que esté por conseguirla. Y haré un vídeo para que veáis justo cómo la conseguimos. Y por lo demás, solo recordaros una vez más que utilicéis el código Luzu en la tienda. Que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Para enteraros de cada vez que suba un nuevo vídeo aquí en el canal. Que os he echado de menos Team Luzu. Pero que ya estoy de vuelta con más energía que nunca. Hell yeah. A esparcerse, bitches.